Cuando yo informaba que a los cuerpos, a cada uno, a todos y a cada uno les fue colocado un mensaje, en todos los mensajes invariablemente se refiere a un señalamiento de partícipe de una actividad delictiva. Desde narco merudero, robo a transporte, extorsión, esa es la referencia que se hace en cada uno de los papeles que fueron dejados en los cuerpos. Y también compartir, bueno, pues que en el conjunto de los hallazgos, nosotros lo que visualizamos es que pudiera tratarse, no lo estoy afirmando, porque debemos ser responsables, que sí se trate de al menos, no solo una probable disputa, sino también una acción de dominación del grupo delictivo sobre personas determinadas, con fines probablemente no solo de dominación, sino también de reclutamiento. Y quizá esto es lo que está originando esta actividad. Pero todavía no podemos hablar de las identidades, puesto que estamos en este trabajo.